Vamos a ir eso sí a otra información, porque en Antofagasta se habría detenido a una persona que estaría vinculada a una agresión a carabineros por una bomba Molotov. Vamos a conocer detalles, tenemos contacto con Patricio Angulo y nos cuenta de este tema, Pato. Hola, Vivi. Buenas tardes. Es el resultado de una investigación que se viene desarrollando desde el 27 de abril. En aquella oportunidad en Antofagasta se registró un ataque con elementos contundentes y principalmente bombas Molotov. Decenas de bombas Molotov, cerca de 200 las que se han registrado, según lo que señaló Carabineros en aquella oportunidad, a un cuartel, a una comisaría en Antofagasta Norte. En medio de este ataque hay dos funcionarios de Carabineros que resultaron lesionados producto de estas bombas incendiarias. Y se inició una investigación a cargo de equipos especializados de Carabineros de diversos departamentos, en conjunto con este trabajo la Fiscalía de Antofagasta, que con diversas técnicas investigativas se habría logrado identificar a uno de los autores de haber arrojado estos elementos incendiarios. Fue identificado, se solicitó una orden de ingreso para poder detenerlo y registro, una vez que había sido individualizado y puesto además a disposición para ser formalizado un sujeto de 18 años chileno. Vamos a escuchar qué es lo que se ha señalado por parte de la Fiscalía y también por parte de Carabineros sobre esta investigación. Los desconocidos atacaron a la subconsería con elementos contundentes, incendiarios y también con el uso de armas de fuego. En ese momento resultaron dos carabineros lesionados gravemente por el impacto de elementos incendiarios, con quemaduras severas en su cuerpo. En esa lógica y después del desarrollo de un proceso investigativo científico de alto nivel, se logra identificar a uno de estos atacantes y en un proceso cierto de allanamiento previa a orden judicial emanada por los jueces de garantía, se logró la detención y levantamiento de los medios de prueba que vinculan a este sujeto con el acto en cuestión. La Juzgada de Garantía de la Ciudad de Antofagasta se formalizó al imputado por el delito de homicidio en grado de frustrado, solicitando a la Fiscalía su prisión preventiva, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantía por estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el Tribunal fijó un plazo de 70 días para agotar las diligencias de investigación. Bueno, se trata entonces de un joven de 18 años, BIVIC ha sido formalizado por distintos delitos, desórdenes públicos, también lanzamiento de objeto incendiario y homicidio frustrado contra de carabineros en servicio y equidado con la medida cautelar de prisión preventiva. Perfecto, muchas gracias Pato, que estén muy bien. Buenas tardes.